Vamos, vamos, arranca. Al furgón, al furgón, al furgón. Pelucas, coge el coche. De rodillas, vamos. Recibido, estoy en el... De rodillas. Baja del coche, el que está atrás, el que está... Los que están atrás, venga. El que está atrás, fuera. Estoy en el coche. ¿Quiénes son los objetivos? Venga, sígueme, tú. Sígueme, sígueme, vaquero azul. Sígueme, por aquí. Vamos, vamos, rápido. Te voy a dar 10 segundos para que corras. 10, 9, 8, al coche blanco. Al puto coche blanco. Al puto coche blanco, vamos. Tú, puta zorra, al coche blanco te pego un tiro. Vamos, rapidito. Qué puto coche, joder. Al coche blanco, para adelante. Vamos, rápido, al coche blanco. Venga, venga, venga. Voy para allá, voy para allá. Vale, subiros rápido, subiros en los coches, vamos. Falta uno, ¿quién falta? Nadie, estamos todos en los... La chica está en el coche blanco, está en el... No, que se suba el negro. Vamos. Sube aquí, sube aquí, zorrita. Al puto coche. Vamos, sube aquí, zorrita, vamos. Al puto coche. Vámonos. Vamos. Policia detrás de ellos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, cagando leches. Fuera de aquí. Apagad luces. Coche fuera. Coge de autovía. Rápido, rápido. Muy bien. Tampoco hace falta ser un lince para ver que estás de rodillas. Vaya, ¿quién si no? Primero voy con uno y después con el otro. De acuerdo. ¿A qué habéis ido la policía? Voy a sentarme. ¿Tú qué crees? Bueno, prefiero que me lo escuché por vuestra boca. Por supuesto. Venga. Y toda esa llamada que tuvimos tan amorosa está grabada. Me parece genial. Solamente te he dicho que te batería puños. No pasa nada. Que tengan pruebas. No hay ningún problema. ¿A qué habéis ido? A la policía. Vas a renovar el DNI. A renovar el DNI. Tío, ¿esto te parece un juego? ¿Ganas y esto? Sigamos. ¿A qué has ido la comisaría? Los dos. ¿A qué habéis ido? Venga. Te lo dejo a ti. ¿A qué piensas que he podido ir? Como si es con los jueguecitos, te doy dos minutos. Para que sigas respirando. Y miro por tu boquita. Porque si no, le voy a hacer cantar a tu muchachito de al lado. Lo llevas jodido. La próxima respuesta errónea. Que escuche, empiezo a tirar cabezas aquí. A denunciarte, hijo de la gran puta. Muy bien. Perfecto. ¿Qué has denunciado? Que te ha amenazado. Que te metí una apuñalada. Cosa que ya fui yo a la policía a denunciar. Que fui yo el que te apuñalé. Bueno. Toda la conversación estaba en altavoz y está grabada. Tú sabes lo que has dicho. Bueno. ¿Qué pasa la droga? No pasa nada. Que me digan algo. ¿Sabes qué pasa? Que esto no es nuevo para la policía porque ya saben todo eso. Exactamente. Me han pillado con droga, me han pillado robando, me han pillado, bueno, con bastantes cosas. Pero nunca me han pillado haciendo nada muy grave. Simplemente te he dicho que yo trabajaba para las mismas personas que trabajaba el chino. Eso es raro. La droga me la da alguien. Ya. Y ahora te hago una pregunta, Tig. A ver, dime. ¿Esta es la organización para la que trabajábamos? Bueno. Puede que sí o puede que no. Depende. Vale. Pero en ese 50% está la posibilidad de que tú vieras morir a Chen. Sí. ¿Y lo visteis morir? Lo veo morir. Lo veo morir. Bien. ¿Y cómo te sientes, hijo de puta? Grandísimo, amigo. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Qué fue culpa tuya, hijo de puta? No, para nada. Yo ni apreté el gatillo ni di la información. ¿A quién tendría que culpar? Ven aquí. Ari. Es a Tig. ¿A Tig? ¿Por qué? ¿Y te parece entonces que... Entonces tú puedes dormir tranquilo, ¿verdad, Génesis? Por las noches. Como un bebé. ¿Cómo un bebé? ¿Cómo un bebé? ¿Sabes qué? El chino ha muerto por tu culpa, ¿verdad? No, ha muerto por mi culpa. Sí, sí. Ha muerto por tu culpa y lo visteis morir. Y no hicisteis nada. ¿Y qué hago yo? Desarmado de rodillas delante de todos estos. ¿Qué hago? Dímelo. ¿Desarmado? Sí. Dime, dime qué hago. ¿Y por qué vas a estar desarmado? Porque yo trabajo para ellos. Yo no soy nadie. Si eso te ayuda a dormir por las noches, adelante, Tig. Esto es lo que pasa a la gente. Te deja morir a gente inocente. Lo que has hecho tú, pedazo de zorra. Híjale puta. Lo que ha hecho Telford. Lo que ha hecho Telford. ¿Dejar morir a Chan? ¿Le visteis morir? ¿Le visteis morir? ¿Le visteis morir? Ni una puta vez más. Déjamela. Vamos a dejar... Por lo menos que para que griten dos, que suelo grite uno. Eres un cerdo, Jeff Telford. Eres un cerdo. Levanta de la lengua. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo sé. Dime cómo lo sabes. Lo sé. Perfecto. ¿Vas a decir cómo o no vas a decirme cómo? No voy a decirte cómo. Perfecto. Génesis, besa tu... No voy a verda. ¿Cuánto la quieres? Lo es todo para mí. No te preocupes, amor. Te quiero. Te amo, mi amor. Qué bonito, la verdad. Mira, no haces nada. No haces nada para evitar que muera. Vaya, no haces nada, Génesis. ¿Qué pasa aquí? No hagas nada, cariño. No hagas nada. Parar, parar, parar. Para, para, ni un tiro. No hagas nada. Ni un tiro, ni un tiro. Ok. Hijo de puta. ¿Eh? Si tengo... No. Vamos a estar juntos toda la puta eternidad, cariño. Da igual lo que pasa aquí. Uy, ¿qué ha pasado aquí? No le he dado esto. Por supuesto que soy capaz de dar mi vida. Puta vergüenza. Si no, ¿qué? ¿Me vas a matar? Si me habéis dicho que vais a matar. Gilipollas. Dispárale las rodillas. Ven aquí. Pon las rodillas. Rodillas fuera. Hijo de puta. Aquí también los esposos. No hiciste nada hasta que te lo dijeron. ¿Verdad, gilipollas? Si es demasiado tarde. Ahora le vais a quitar la ropa. Le vais a marcar las siglas. Báñate, sientes la sangre de tu querida por última vez, Génesis. Esto es lo que pasa cuando intentas ir de listo. En el cielo, mi amor. Viejo, ven aquí. Te quiero. Cogerla. Y que no se vaya a ningún sitio. Perfecto. Tengo otra cosita que hacer para Génesis todavía. ¿Sabes algo sobre la mitología griega? ¿Dónde vas? Espabilado. Puta. Te he aumentado en los brazos. Hijo de puta. Vale, quieto. Campeón. Venga. Ahora tendrá que hacer la cobra. Ay, madre. Venga. Cetecito. Ok. La mitología griega. Cuando alguien moría. Le ponían un par de monedas sobre los ojos para que pudiera pagarle al barquero. Pero creo que tú ni siquiera te mereces. Que te pongamos ningún tipo de moneda en ningún sitio. Pero se me ha ocurrido una alternativa bastante, bastante bonita. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿El qué? Clavárselo en la columna para que no se pueda ya... Para que se le olvide respirar. Pues es una buena opción. Te he jodido, hijo de puta, y lo sabes. A mí no me has jodido nadie. No me has jodido en absoluto. Lo sabes. Tengo una familia detrás que me protege. Tengo gente que me quiere, ¿no? Como a ti. Me vale mierda. En esa llamada, tanto tú como yo sabemos que no he dicho nada. Y por mucho... Que te encuentres muerto, nada va a indicar que yo haya sido el culpable. Puedo ser sospechoso. Perfecto. No hay ninguna prueba. Así es que... Espero que, por lo menos, el chino, allá donde esté, esté orgulloso. Saber que hemos vengado su muerte. Y que no han muerto en vano. Adiós, Canestir. Ya estamos más cerca, mi amor. Acuérdate de... Una bonita cosa, Génesis. Hermanos de por vida. Y de los por siempre. Y tú no has sido ni una cosa, ni la otra. Vete a la mierda. Dios puede perdonar. Pero yo no. No. Venganos de por el tiempo. No. 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 Listo Y ahora con Mamut no se puede Acordar de nada de esto No sé De nada, de nada Aquí tienes esta sucia reta